El reality de Telefe tiene un nuevo eliminado El reality de Telefe tiene un nuevo eliminado Los talentos que busca la mejor voz del país Es que, desde el lunes y hasta que finalice el ciclo, todos los días se despedirá un nuevo participante La mecánica es conocida por todos, el equipo completo de uno de los cuatro coaches canta con el objetivo de obtener el voto del público y así convencer a la gente de que deben continuar en carrera Durante la noche del martes, el Tiam Sol se encargó de pisar el escenario de los shows en vivo Una jornada marcada por emocionantes actuaciones que despertaron lágrimas y aplausos de pie de parte de los coaches Una de ellas fue la del cordobés Lucas Belbruno, que con una increíble versión del tango pasional deslumbró a su antiguo mentor, Axel Además, la sola le dedicó unas palabras antes de que abandonara el escenario, Lucas, la gente te va a votar porque tenés talento Pero antes, el dúo oriundo de Salta y compuesto por Juan Pablo Pellicer y Mauro Afrán y el salió de su zona de confort y compartió con el público una sentida versión del clásico Entra en mi vida, de sin bandera Luego, Sofía Morales se subió a la Luismi Manía y cantó el tema La Viquina Como era de esperarse, el jurado no dudó en llenar de elogios la actuación de la correntina Darío Lazarte, el cordobés que Soledad robó del Tian Montaner, volvió a emocionar a los coaches, especialmente a Zini que no pudo contener las lágrimas, con la interpretación de Realmente no estoy tan solo Sin embargo, antes de cantar se vivieron momentos de nerviosismo y tensión Es que, uno de los participantes del equipo comandado por Axel debía abandonar la competencia En una de las votaciones más peleadas, el mendocino Jorge Joffrey dejó el programa con el 21,44% de los votos Así, el tía Maxel quedó compuesto por Pedro Ríos, 26,61%, Amorina Alday, 29,41%, y Federico Gómez, 22,53% Hoy saldrá a escena el equipo TIN y esto es él, la más joven del jurado Y claro, otro participante se despedirá de esta nueva edición de La Voz Argentina ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.